¡Suscríbete al canal! Final de pareja... Tres relatores, nunca salió esto Cuatro Samu, que tipo de estribillo extraño Y ya murió uno No estamos morados, ¿quiénes son? El cuarto, el cuarto creo que es Maxi A la de Maxi Si, el 1, el 3 No hay un poco de ropa No hay un poco de ropa No hay un poco de ropa Si, un poco de ropa Si, una, una especie de ropa No está hablando de ropa No entiendo nada, que está hablando de ropa No tiene todo el ropa Se caerá como si, porque, como esta como Un maleón Si, un puñade, un pozo ¡Suscríbete! ¿Los naranjos son...? Sí, pero los naranjos... ...dame al final. Sí, está bien. ¿Viste? ¡Suscríbete! 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 Esta Winner, finalmente, la final vez se da igual. Entonces el monquito se va... ...es lo volver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fries tiene ganas ¡Gracias, fiel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!